La desesperación y la angustia a causa de los bombardeos le jugaron una mala pasada al estudiante ecuatoriano Diego Mucayo, quien en su intento por salir de Kiev terminó en una ciudad fronteriza con Rusia, donde se desarrolla con mayor fuerza el conflicto armado. La verdad, ese día en particular mi mente no estaba funcionando muy bien, lo único que queríamos realizar era salir inmediatamente de la ciudad. Sea como sea, logramos comprar un ticket de tren que nos prometía llegar a una ciudad en particular, pero este no nos llevó a la ciudad donde teníamos que llegar, sino hizo una parada a unos 300 kilómetros fuera de Kiev. La travesía de Diego lo llevó por zonas de guerra, donde los bombardeos y el cruce de balas entre ejércitos dejaron varias víctimas mortales. No quiero volver a pasar por la experiencia que yo ya pasé de este tiroteo, fue muy traumático y no quiero estar a la deriva otra vez, yendo de refugio en refugio. Diego señala que ya se puso en contacto con Cancillería, sin embargo aún no encuentran una alternativa que haga posible su huida de Shotska hacia una frontera segura. No, ellos por el momento piensan que yo no deseo salir de aquí, pero no tienen el conocimiento de que donde estoy residiendo no hay medios de transporte disponibles, no hay trenes, no hay buses, no hay taxis y nadie quiere salir de aquí, ni siquiera la ciudad más cercana. La madre de Diego Moncayo se encuentra desesperada. Ella solicita al Canciller que no deje solo a su hijo y lo ayude a regresar con vida a casa. Diego solo necesita un apoyo, debe haber alguna forma de que haya una diplomacia en el caso de mi hijo para que le saquen. No veo otra salida porque me dicen que incluso la prorroja no es una garantía para que mi hijo salga. El caso de Diego no es el único. Decenas de ecuatorianos se encuentran atrapados en zonas de guerra donde salir se ha vuelto casi un imposible. Informó Álvaro Terán.